Y con esa hinchada seguramente mañana nos va a ir muy bien. Tenemos alguna pregunta, usted quería hacer una pregunta, Pati, a... Yo quería hacer una pregunta totalmente ajena a mi vida. Siente esa casa si quiere, Eduardo. No, aquí no quiero. Yo me quedo en la pizarra. Ah, bueno. Mira, estamos en la casa, estamos en la casa. Quiero hacer una pregunta totalmente ajena a la cosa... Técnica. Técnica, pero que a mí me llama la atención. A ver. ¿Por dónde va, Pati? A ver, espérate. ¿Qué vas a decir? ¿A dónde va? Bueno, ¿es verdad que los futbolistas no pueden tener relaciones sexuales el día que van a jugar o en la noche anterior? ¿Y por qué? Algunos futbolistas les hacen muy bien. Por ejemplo, voy a nombrar uno famoso, Ronaldo. Estaba autorizado por Solari, técnico, para hacer el amor en la mañana. Y habían jugadores chilenos en mi época que también. Yo no. ¿Por qué? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes sí? ¿Disculpa? ¿Quiénes sí están autorizados? Lo que pasa es que uno está lleno de neurosis. Ahora, si tú vas con tu amante, tú vas con tu novia, te va a hacer mal. Porque te vas a creer Superman. Y tú vas con la mujer que tú amas, lo vas a hacer en forma totalmente normal. Yo tenía metido eso, que dicen que no juegan así. Está bien, yo me quiero ir a lo técnico, quiero volver a lo que va a hacer el partido mañana. Chao. Tú dices que lo ideal es que juegue el mago Valdivia. ¿Crees que va a ser así? ¿Y cuáles son las ventajas? Porque si es que tiramos todos los puntos solamente a Valdivia, puede también tener él un cuento medio depre con respecto a los rumores contra algunas chicas por ahí que no sé si le jueguen muy a favor en la cancha o no. Y tú dices lo ideal, ¿qué tan ideal? Bueno, yo no lo conozco mucho a él, pero él como que tiene un poquito de desenfado, lo cual es bueno, ¿ah? Es medio artista, es medio volado y creo que no lo ha afectado mucho, ¿ya? Él tiene un trastorno de personalidad que deja de lado esa parte. Es la que tenemos todos nosotros que podemos estar súper mal afuera, pero cuando subimos un escenario nos transformamos, ¿ya? Ahora, el problema que yo veo en Valdivia es que él tiene una lesión y es una lesión difícil de sanar, es un desgarro, entonces va a estar con un poquito de temor. Ahora, si me preguntas a mí, yo lo pongo igual, le digo, hey, muere, muere, ahí muere, te necesito. A mí me da la sensación que usted, bueno, lo que tú dijiste es que Chile tiene un juego más bien, una columna vertebral sólida, por tanto podríamos aspirar a un juego táctico fuerte, pero Uruguay básicamente tiene una delantera muy fuerte, que es Furlan y... Rabanne y Suárez. Ya, que son como la gran delantera. Como usted dijo, lo extraordinario, nosotros tendríamos que enfrentarnos a esa delantera extraordinaria, que es como las asadas, como esas grandes delanteras. ¿Va a ser un duelo táctico o más bien Uruguay va a jugar con individualidades y nosotros vamos a tener un juego táctico? ¿Cómo podemos ganarle a esas individualidades? Bueno, ellos son ordenados, tremendamente ordenados y si le puede ganar... Compórtate Patricia, que estuve muy latera, muy largo. Siéntate tú ahí, que es el segundo ahí, porque la pregunta que hizo el perrito es... Pero si a mí me gusta el fútbol, po. Ya, sí, sí. ¿Cómo se le ganó a Uruguay? Fue larga, sí. Me hiciste un libro. Fue larga, es parte de mi encanto. Ya, vos. Delantera contra táctica. Lo que pasa es que, creo que lo dije, hay que tener el valor. Hay que tenerles el valor. ¿A la delantera? Sí. Y nosotros tenemos que ver si realmente somos buenos en la parte defensiva. Ahora en el medio tiene que ser un paredón. ¿Ya? Isla, pa. Vidal, pa. Edel, pa. Y Voseyur, un mayor sacrificio. O sea, Voseyur tiene que llegar a... Estos son los tres. Estos son los tres. Estos son los tres. Me tiene que hacer el cuarto, Voseyur. ¡Pum! Me tiene que hacer el cuarto por si viene el valor de allá. ¿Dónde? Isla. ¿Ya? Tienen que tener una gran exuberancia física. Tienen que tener una gran entrega. Si no... Si no somos capaces de marcar... Bien nos vimos contra México porque México nos entregó toda la cancha. Pero Uruguay no nos va a entregar la cancha. Gurú, dime. Yo sé que a usted no le gusta mucho... Por lo general, da resultados. Pero me gustaría que se jugara con el resultado que usted cree que va a pasar mañana. Bajo mañana. Pronóstico. Yo creo que... De una otra forma... A ver... Estoy hablando como un ex. ¿Ya? Vamos. Y no nos olvidemos que en la época de Bielsa el único equipo que nos pudo... Que mereció ganar en Santiago fue Uruguay. ¿Ya? Nosotros le tememos un poco a Uruguay. ¿Ya? El futbolista. El futbolista. El futbolista. El futbolista. Por eso que te digo que es tan importante ganar mañana. Porque... Porque... Es... Ni siquiera ganarle a Brasil. Porque a Brasil le hemos ganado 3-0. Con tres goles de sala. Ya le ganamos a Argentina. Sí, dale. ¿Qué crees? Dame un resultado porque me la quiero jugar con una apuesta. Sí, un número. Yo te voy a llevar la contra. Qué raro, qué raro. Y si te llevo la contra, Eduardo... Tú me dejas un minuto hacer la pizarra. Tú me dices... Empate. Yo te digo... Gana Uruguay. O gana Chile. Espérate. Déjame pensar. Déjame pensar. Está bajando la información. Un minuto pizarra, Eduardo. Tú no sabes lo que es. Al lado mío sé si tú. Al lado mío. Nos perdemos. Nos perdemos. Gana Uruguay. Un minuto. Un minuto. ¿Ya? Vas a perder. Yo digo que gana Uruguay y me deja hacer un minuto pizarra. Vas a perder. ¿Trato? Pero sí, sí vamos a apostar si te echaron de todos lados. Gracias, Vasco. Muy bien. Me pongo que tienes. Para que venga, Eduardo. Oye, vamos a ir inmediatamente. Gracias. Esperemos que mañana Chile gane de verdad con todo. Estamos confiados en la selección y en la marea roja que está allá. Vamos inmediatamente con Constancia. Muchas gracias. Oye. Ae, eh. Dos. Dos. Gracias.